Los gobiernos tienen la obligación de democratizar el acceso a la cultura de todos los mexicanos y esa debe ser la premisa de todo festival. La alta cultura y la cultura popular tienen una convergencia sin duda alguna, declaró el secretario de Turismo, Víctor Hugo Castañeda. Convergencia que sí existe en el Festival Lerdantino 2017. Decirles que la alta cultura y la cultura popular tienen una convergencia sin duda ninguna y esa convergencia la hemos detectado en el Lerdantino. El Lerdantino tiene una mezcla interesante y por ello la felicito. Una mezcla donde vamos a escuchar a artistas de artes plásticos, cantantes, sinfónicas, arte popular, pero también vamos a escuchar lo que se denomina la alta cultura o lo que tiene que ver con, bueno, con escuela, aprendizaje más allá de lo empírico. Eso es extraordinario porque atiende a públicos de alta escuela y al público que no ha tenido la oportunidad de acceder a una alta escuela. Pero ahí viene el segundo gran concepto o la gran responsabilidad del Estado, entiéndase Estado mexicano y que quiere decir gobierno del Estado, gobierno municipal, de democratizar el acceso a la cultura de todos los mexicanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!